Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocantones! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Gracias por estar en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A partir de este momento inicia el programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Con toda la información legislativa, como siempre, sábado y domingo, a partir de las 7 y 30 de la mañana. Aprovecho para dar un saludo muy cordial a mis colegas en cabina de Hernando León Varegas. ¡Buenos días! Y en la producción, Edgar Segura Romero. Buenos días, Luz Helena, y muy buen día para todos los oyentes que hoy empiezan su día buscando estar al tanto de los hechos legislativos y que nos sintonizan desde los diferentes lugares de Colombia. Mientras nuestro país celebra con las festividades de San Pedro y San Juan, el Torneo Internacional del Coropo, Festival del Piedemonte Amazónico. Y el Festival Nacional del Porro, en el municipio de San Pelayo, Córdoba. ¿Se imagina usted a la senadora Rui Chagüi bailando porro? Mejor dicho, Luz Helena y oyentes, Colombia es un país diverso y cada cultura y región cuenta con una celebración propia. Siempre para estas fechas de algarabía y celebración vale la pena destacar esta ocasión. Sí, Hernando, también aprovecho para dar un cordial saludo a quienes en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran. Como Senado Colombia en Facebook y en YouTube y Twitter somos arroba senado voc-cop, siempre con el hashtag Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Gerhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Estos hechos fueron noticias esta semana en el Senado de la República. Congreso de la República aprueba 32 nuevas leyes. Una nueva esperanza para los deportistas colombianos surge con la creación del Ministerio del Deporte, entidad que se encargaría de regular y fomentar las diferentes disciplinas atléticas en nuestro país. Escuelas para padres y madres será de carácter obligatorio y busca bajar las cifras de violencia intrafamiliar en Colombia. Regalías con visto bueno del Senado, la gran oportunidad para inversión social en las regiones. Citación al gerente del Banco de la República, análisis de la situación de los migrantes venezolanos, entre otros temas de debate en el próximo periodo legislativo. Entra en vigencia la ley de garantías, arrancan las campañas electorales en Colombia. Exaltan desempeño del senador Villalba como presidente de la Comisión Tercera. Alerta temprana por denuncia de corrupción electoral en manos de la Procuraduría. Bienvenidos a Voces del Senado. Desde Cincelejo, Felipe Bertel Muñoz, con la señal de Radio Nacional de Colombia, sintonizando el programa Voces del Senado. Y cómo me alegra escuchar la voz de la comunicadora social, Lucelena Salgado, quien compartió cabina por muchos años con este servidor. Una legislatura compleja pero nutrida, con proyectos de índole social, fue la que concluyó el pasado 20 de junio. El secretario del Senado, Gregorio Eljas Pacheco, hizo un balance sobre el periodo culminado, el cual considera como complejo y nutrido. Luz Elena Salgado Muñoz con la noticia. Para el secretario del Senado, Gregorio Eljas Pacheco, y quien hace las veces de notario de la corporación, la legislatura que acaba de terminar fue compleja y al mismo tiempo nutrida, entre el Ejecutivo y el Legislativo, al tiempo que destacó la unidad en torno de la autonomía frente a las otras ramas del poder constitucional. Estábamos inaugurando una nueva forma de relacionarse la rama ejecutiva con la rama legislativa, el presidente de la República con los congresistas, en donde fue de un recíproco aprendizaje y los proyectos de ley, tanto de iniciativa del gobierno o de los órganos autorizados como de los congresistas, fueron tramitados debidamente, con mucho cuidado, con mucho juicio, sin carreras, tanto en comisiones como en plenarios. El resultado, el país lo conoce, se expidió el plan de desarrollo, que es como lo que más se esperaba, se hizo la ley de financiamiento, se aprobó también el presupuesto para este año de 2019 y una cantidad de leyes de tipo social que van a beneficiar como la de la prima de la canasta familiar, que se aprobó recientemente, y otras muchas que hablan del talante social que predomina en la plenaria de Asenado y de Cámara. Pero se quedó la reforma a la justicia y la política. Esas fueron iniciativas que no tuvieron el respaldo de la mayoría de las comisiones, pero igual seguramente podrían ser presentadas de nuevo para una consideración desde otro punto de vista. Lo que más se destaca de ese balance legislativo que concluyó. El espíritu de unidad del Congreso. Se está viendo ya que el Congreso asume su papel de autónomo frente a la rama legislativa y frente a las otras ramas del poder y órganos de control, y eso conviene a la democracia. Asimismo dijo que el Estatuto para la Oposición se aplicó dándole paso a una petición de los partidos de la Gran Coalición de Izquierda y explicó el hundimiento de la reforma anticorrupción. Se venía aplicando y se aplicó en este año. Ellos solicitaron unos derechos que le da la ley estatutaria y se les cumplieron. Como tienen derecho y todo transcurrió dentro de los cánones de la legalidad y del entendimiento. Hay una circunstancia desafortunada. Este es el cuarto semestre, el cuarto periodo legislativo. Empezó en el año 2017. Transcurrió el segundo semestre calendario del 17. Todo el 18 y este semestre el 19. La Constitución 162, la Ley Quinta 190, ordenan que cumplido el último día, sin que se haya terminado el trámite, se tiene que archivar. Finalmente fueron aprobadas y sancionadas por el mandatario nacional 32 leyes en el año legislativo, que concluyó el pasado 20 de junio y donde se estrenó el presidente Iván Duque como jefe de Estado, al que el Congreso le aprobó 15 proyectos. Voces del Senado El anhelo de los colombianos por la creación del Ministerio del Deporte tuvo su eco en el Congreso y la ley que da vida a la nueva cartera del deporte está para sanción presidencial. Hernando León Banegas adelante. Con la creación del Ministerio del Deporte en Colombia, las expectativas sobre su funcionamiento estuvieron en el orden del día para diferentes partidos políticos en el Senado que aplauden el compromiso del gobierno en la transformación del actual Codeportes. El senador del Valle, Alexander López, del Polo Democrático, consideró que la tecnología del momento le permitirá el funcionamiento que el país necesita. Desde el punto de vista de la infraestructura de Arce, Lo demás, estamos en el siglo XXI, donde la tecnología debe funcionar y debe operar y en ese sentido nosotros creemos que Cali o cualquier otro municipio con las condiciones reales puede asumir alguna serie de competencias, no solamente de Bogotá y de Colombia y creemos que el fenómeno de descentralización tiene que empezar a implementarse en el país. Nosotros consideramos que Cali en este caso reúne los requisitos, tiene el perfil y las condiciones para asumir con lujo de detalles un Ministerio del Deporte. Respetamos mucho las Cortes y en este caso las decisiones, pero aquí hay un principio de separación de poderes y el Congreso puede tomar este tipo de decisiones. O sea, estas son decisiones de la competencia del Congreso de la República, son competencias inclusive que van en la vía de lo que dice la misma Constitución Política, de la figura de la descentralización administrativa y consideramos que desde el punto de vista constitucional no tiene ningún inconveniente. Pero si de garantías y ventajas de contar con el nuevo Ministerio del Deporte se benefician todos los practicantes en Colombia, la responsabilidad y el presupuesto en el futuro serán estudiados desde el Consejo de Ministros, así lo recalcó el senador Carlos Guevara del Movimiento Mira. El Ministerio tiene un estatus que le permite, por ejemplo, participar de los consejos de gobierno, poder participar de los compes, poder definir el marco fiscal de mediano plazo, poder articularse con los demás ministerios. Es una política que es central en el desarrollo de todo ser humano, y el deporte, la salud y la educación, que son ejes fundamentales para poder tener sociedades sanas. En segundo lugar, mayor recurso. Yo creo que el Ministerio del Deporte le permitirá a los deportistas, a estos muchachos que salen a las calles en las mañanas, sin guayos, sin sus patines, con todos sus atributos físicos, deportivos, se chocan contra una pared y es poder tener recursos para participar en un evento deportivo, llevar la bandera en alto en nuestro tricolor, y a su vez participar de un sistema que permita que al final de su proceso deportivo sea considerado una gloria el deporte. Desde el partido de la U, el senador Rúzbel Rodríguez indicó que se parte la historia del deporte y se reconoce la experiencia de grandes deportistas que podrían continuar con la tradición de campeones. Hoy Coldeportes, por ejemplo, no asiste al Consejo de Ministros y si lo hace, lo hace en calidad de invitado. Cuando hay ministerio, en este caso el ministro del Deporte, asistirá con plenos poderes al Consejo de Ministros. La implementación de las políticas públicas se hace mucho más ágil, se hace mucho más institucional. La posibilidad de acceder a los recursos del presupuesto son mayores y sobre todo este proyecto lo impulsamos en el convencimiento de que los deportistas merecían este reconocimiento que les hace el Congreso de la República creando el ministerio. Ha sido advertido por todos los que hemos estado al frente del tema de que el ministerio no generará mayores erogaciones. Para el senador Jonathan Tamayo, del Movimiento Indígena Así, el deporte como elemento para alejar a las juventudes del país de la droga y los vicios transformará Colombia y en el futuro los jóvenes serán más productivos. Yo creo que este ministerio es imprescindible para los colombianos porque en un país donde hay tanta falta de oportunidad. Hemos comprobado que el deporte ha sido eje fundamental para que nuestros niños jóvenes y adolescentes tengan un sano vivir, un sano crecimiento y que una juventud sea más sana por medio del deporte. Ahora, como ministerio es más fácil visitar a otros países y traer ayudas para el deporte colombiano. Es distinto cuando llega un ministro a cuando llega un director. Entonces creemos que es un día histórico, que es un día muy importante para los colombianos sabiendo lo importante que es el deporte en la vida cotidiana de los colombianos. Señor presidente, buenas tardes. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decir. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Un proyecto que fue aprobado en la legislatura del 20 de junio pasó a sanción presidencial. El senador John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa y Libres busca que los padres de familia asistan tres veces al año a los planteles educativos donde sus hijos reciben formación académica. El proyecto de ley busca que temas como nutrición, relación de familia y educación de los hijos sean primordiales en la formación de los niños, al tiempo que va encaminado a reducir la violencia intrafamiliar, el mejoramiento en la nutrición integral y subir el rendimiento educativo, que hoy, según el congresista John Milton Rodríguez, estamos muy bajos en los estándares internacionales. Integra el ente educativo, el Estado y los padres y madres de familia o que tenga la patria por el centro de los niños. La escuela de padres y de madres será reglamentada por los maneras de convivencia de cada ente educativo. Hará parte del régimen del PEI que cada ente maneja, así que tendrán psicólogos, profesionales, expertos, expertos en familia, todo dedicado y enfocado a la excelencia dentro de esa formación y a la integración del núcleo fundamental de la sociedad que es la familia. Corrar la convivencia en Colombia y, obviamente, retomar los principios y valores que es la gran crisis que tenemos hoy en este país. El proyecto, que fue bien recibido por todos los partidos políticos con asiento en la plenaria del Senado, espera que siendo ley exista también el compromiso de padres y madres con el futuro de los niños y niñas de Colombia. Voces del Senado El daño ambiental no tiene dolientes, afirma la senadora de Cambio Radical, Daira Galvis, por lo que las comunidades de departamentos productores votan en contra del tema minero, recurriendo a las consultas. Luz Helena Salgado Muñoz con el informe. El proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Regalías y que surtió los cuatro debates en el Senado de la República busca que los recursos que llegan a los departamentos productores sean equitativos, según el director de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo. Es un proyecto donde se materializa el principio de equidad en el sentido de que va a haber distribución para los entes territoriales productores como para los entes territoriales no productores. Observamos de que para los entes territoriales productores hay un ascenso en las asignaciones directas y para los entes territoriales no productores observamos de que efectivamente hay un incremento superior al 34%. Asimismo, agregó el funcionario que en materia de regulación para que los recursos no se sigan dilapidando por los administradores de turno ni invirtiéndose en obras inconclusas ni elefantes blancos, los dineros se invertirán en lo social para aquellos municipios que no producen petróleo. Van a estar destinados a una inversión social, proyectos que tengan un mayor impacto regional. Para la senadora Laira Galvis del Partido Cambio Radical, los pueblos mineros de Colombia votan en contra del tema minero y de la explotación porque a la fecha los daños ambientales no tienen dolientes. Porque no es posible que siendo ellos productores y debiendo tener unos recursos hacia el futuro para poder compensar el vacío que les deja, por ejemplo, recursos no renovables como la minería, pues no tiene sentido que sigan siendo explotados si realmente no están recibiendo esos recursos. Entonces, lo lógico es que haya más equidad en ese sentido, pero también le quiero aclarar, no es un castigo para los no productores. Lo que pasa es que el gobierno lo que quiso fue sanear el presupuesto que no tenía para cubrir las necesidades de los no productores y asumió los recursos de las regalías quitándole esos recursos a los productores. Pues yo pienso que se debe hacer una equidad y en ese sentido de llegar al 50% y no al 30% como existía o como existe hoy, pues es más o menos justo y equitativo. Se espera que en la Cámara de Representantes el acto legislativo reciba el visto bueno de los voceros autorizados en el Congreso de las Regiones Productoras y Zonas Beneficiarias. Voces del Senado Al terminar la última sesión de la Comisión Tercera, varios senadores anunciaron sus proyectos a presentar el próximo periodo legislativo, así como citación a funcionarios del gobierno en las entidades del Estado para los debates de los respectivos controles políticos. El senador Efraín Cepeda del Partido Conservador fue el primero en contarle a los miembros de la Comisión Tercera cuáles serán sus propuestas para el segundo periodo legislativo que inicia el próximo 20 de julio. Radicaré una proposición para citar a un debate para examinar el tema laboral. Yo lo he venido trayendo aquí en diversas ocasiones. Hay mucha preocupación sobre eso. Mire, yo quiero citar algunos apartes de un artículo muy bien construido con analistas de la revista Dinero de este mes de junio, donde aquí las expresiones de entendidos, académicos, economistas importantes han dicho lo que está en los diferentes registros. Hay un enfriamiento del mercado laboral desde el principio, dice el analista de 2016, pero profundizado en los últimos 6 o 7 meses, que en abril la tasa de desempleo llegó al 10.3% en contraposición con el 9.5% del año anterior, a pesar de que la tasa global de participación pasó del 64.2% al 62.2%, hubo 2% menos de gente buscando empleo y la tasa de desempleo se disparó. Dice que se han destruido alrededor de 775.000 puestos de trabajo. Ello no es de poca monta. De manera que esos 775.000 colombianos y los que están esperando empleo, sin duda merecen que aquí volvamos a analizar de fondo ese tema. Nicolás Araujo, senador del Centro Democrático, aseguró que tiene temas importantes para debatir y que es necesario que Colombia les preste mucha atención a los emigrantes venezolanos. Si bien Colombia tiene que ser solidaria y queremos que siga siendo solidaria, Colombia no puede cargar con ese costo fiscal de manera autónoma. Son casi 5 billones de pesos al año. Así como hubo un plan Colombia en un momento, pues yo creo que se debe empezar a pensar en un plan Venezuela, que junto a la cooperación internacional, a la corresponsabilidad, a los países amigos, a los aliados, en Europa, en Norteamérica, en Asia, en fin, en todo el mundo, que nos puedan dar la mano y por supuesto también la región, para que estos, ya más de un millón de emigrantes venezolanos que tiene Colombia, pero también muchos otros de esa diáspora que están llegando a Perú, a Venezuela, perdón, a Chile, a otros países de América Latina, a Panamá, pues que no se convierta en una carga financiera y fiscal insostenible para estos países. A su turno, su colega del Centro Democrático, Ciro Ramírez, afirmó que es necesario citar en la próxima legislatura al gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, para que explique el porqué de la crítica de los datos entregados por el DANE, así como citar a la ministra de Educación para que rinda cuentas acerca de los colegios que debieron entregar en el país y aún no se han hecho realidad. Hay uno que es la citación o invitación al gerente del Banco de la República para sus versiones y sus críticas a los informes del DANE, que es importante que venga a explicar a los colombianos el contexto en el cual da esas declaraciones. Y el segundo es un tema que también se está presentando no solo en Boyacá, sino en todos los departamentos del país, es hacia la ministra de Educación respecto a ese fondo que llaman FIE sobre esos megacolegios que hay muchos en el país sin construir y yo creo que es bueno que se le explique bien a los colombianos el estado actual de los procesos. La próxima legislatura en la Comisión Tercera de Senado iniciará el próximo 20 de julio y el turno para presidir será para el Partido Conservador. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí, Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. La entrada en vigencia de la Ley de Garantías marca el inicio de la campaña electoral que elegirá gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y édiles, pero el tema se ve empañado por hechos de corrupción electoral que son denunciados ante la Procuraduría. El periodista Hernando León Vanegas nos amplía la información. Como inusual que en Colombia la utilización de los recursos de los municipios se presten para manejos políticos amañados, con favorecimiento a candidatos a ocupar cargos de burgomaestres regionales. Así lo advirtió el senador de Cambio Radical José Luis Pérez. Bueno, lo primero es que es lamentable que ello suceda, que se estén presentando flagrantes intervenciones políticas desde la administración municipal o departamental en favor de uno u otro candidato, favoreciéndose del presupuesto de la región o de su municipio y de enseres y de elementos que son de lo público. Lo segundo, se hace necesario que haya una especie de medidas cautelares una vez instaurada la denuncia y si hay hechos verificados inmediatamente debe haber una especie de solicitud de medida cautelar en materia disciplinaria para que esa circunstancia irregular no se mantenga porque muy seguramente cuando ya reaccione la Procuraduría las elecciones han pasado. Según la senadora Aida Vella lo denunciado en la Procuraduría en contra del alcalde de la Peña Cundinamarca merece especial atención. En muchas partes porque además las autoridades de control a veces están en contubernio con las propias personas que cometen las fallas por eso casi en todos los departamentos nos toca traer estos procesos a nivel central porque de lo contrario los mismos corruptos nombran los jefes de control entonces se convierte en un carrusel que no lo desata nadie por fortuna muchas veces en la Procuraduría actúan y en la Contraloría General también están actuando y rápidamente De igual manera la senadora Aida Avella ofreció seguimiento a la denuncia para tranquilidad de los habitantes de la Peña Pues esto francamente es una defesión pero ya vamos a mirar cómo movemos también el problema en la Procuraduría General de la Nación así es que el municipio de la Peña tiene que estar un poco tranquilo También el senador de la Comisión Segunda José Luis Pérez de Cambio Radical propuso separar del cargo al alcalde denunciado Un llamado a la posibilidad de que quien instaure una denuncia que tenga pruebas contundentes y se presenten irregularidades de participación política de los alcaldes o gobernadores en favorecimiento alguno lleve una medida cautelar que es inmediatamente doble sentido uno la separación del cargo transitoriamente de aquel funcionario que está infringiendo y dos la revisión si efectivamente el candidato a quien fuere favorecido ha incurrido también en una falta al aceptar ese tipo de favorecimiento Yo trabajo para el Senado trabajo para todos los colombianos desde aquí y con honor le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad Cuando hablo del Senado hablo de mí Senado de la República de Colombia mi Senado nuestra casa Por su imparcialidad y trabajo en equipo los integrantes de la Comisión Tercera del Senado exaltaron el desempeño del senador Rodrigo Villalba Mosquera del Huila como presidente de la comisión agradecieron su disposición en el trámite de proyectos trascendentales para el país y la calificaron como eficiente el reconocimiento también fue extendido al vicepresidente senador Ciro Ramírez de Centro Democrático Boyacense y al secretario Rafael Oyola Los congresistas destacaron el balance favorable tanto legislativo y de control político en esta legislatura tiempo durante el cual sobresalieron leyes de beneficio para todos los colombianos el senador Efraín Cepeda del partido conservador habla al respecto realmente felicito a la mesa directiva por este la secretaría general subsecretaría de los funcionarios por esta gran conducción que sin duda tiene unos resultados palpables y concretos de lo que aquí se ha hecho de igual manera los senadores de la comisión tercera afirmaron que en las sesiones se respiró un clima de trabajo idóneo para adelantar no solo los debates de control político sino el estudio y análisis de los proyectos de ley el trabajo hecho fue resaltado por tener un nivel de análisis serio y técnico que les permitió poder tomar decisiones en beneficio del país David Barguil senador conservador resaltó la labor desde la presidencia del senador Villalba por todas las garantías que nos brindó por lo menos eso sentimos nosotros desde el partido conservador en la comisión yo creo que se respiró un clima de trabajo idóneo para adelantar no solo los debates de control político sino el estudio y análisis de los proyectos de ley y quiero de verdad de manera formal y pública agradecerle y resaltar la gestión adelantada por usted por el vicepresidente por la mesa directiva por el secretario y por todo el equipo de la comisión tercera y por supuesto creo que el trabajo que hicimos aquí sin importar partidos sin importar posición frente al gobierno creo que esta comisión se sigue destacando por tener un nivel de análisis técnico serio que nos permite poder tomar decisiones en beneficio del país a su turno el senador Gustavo Olívar de la lista de los decentes fue enfático en afirmar que el apoyo para los proyectos que presentó en la comisión fue importante ya que hubo garantías para todas las fuerzas políticas también para agradecerles las garantías que nos dieron pude realizar dos debates uno sobre el metro de Bogotá otro sobre la política de drogas versus en la plenaria que también sometí a aprobación tres, cuatro debates y no me aprobaron ninguno aquí pude hacer dos espero no sé si entre ustedes esté el próximo presidente aquí que nos den las mismas garantías que hemos sentido con el presidente y con esta mesa directiva el senador Rodrigo Villalba al finalizar la última sesión de la comisión tercera agradeció a todas las bancadas por el apoyo entregado en el primer periodo legislativo del 20 de julio de 2018 al 20 de junio de 2019 quiero agradecerles inmensamente en nombre del doctor Ciro secretario los funcionarios de la comisión y en el mío agradecerle a cada uno de ustedes la colaboración yo creo que el balance es positivo de toda la comisión y de las comisiones económicas realmente la agenda del congreso se radicó mucho en las comisiones económicas y tuvimos con mucho oficio de verdad que la comisión de ponentes plural donde todos los partidos tuvieron presencia las expresiones políticas allí aportaron con mucho oficio y fueron de verdad ponencias de meses de trabajo síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado god code y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas finalizamos la emisión de hoy y los invitamos a descargar la aplicación mi senado una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usar para manifestar su opinión su voto y seguir la actuación de los senadores recuerde si tiene alguna duda sugerencia queja reclamo comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa raquel gutiérrez viscaíno la coordinación de marit zapardo rojas producción de edgar segura romero y en el trabajo periodístico quien les habla hernando león vanegas luz elena salgado muñoz estefanía lozano bahamón les deseo un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia de la república de la república ¡Gracias!